Gracias por acompañarnos a una nueva emisión de Reporteros en FAS24. La historia de hoy es en Guinea-Bissau, un pequeño país al oeste de África. Con tan solo 1.800.000 habitantes, este país es conocido por sus múltiples golpes de Estado. Pero al independizarse de Portugal, en 1974, produjo uno de los grupos musicales más legendarios de la región, el Supermama Jombo. Con sus canciones de protesta viajaron por todo el mundo y con sus letras anticolonialistas lograron posicionarse como la banda sonora de la fiesta africana. Nuestros reporteros se reunieron con cuatro de sus integrantes para conocer cómo va esta aventura. ¡Suscríbete al canal! Él es Adriano Ferreira y todo el mundo le dice a Chuchi. Hace parte de los dirigentes del PAI, uno de los principales partidos políticos de Guinea-Bissau. En ese momento tenemos mucho trabajo. Estamos en el periodo preelectoral. Pero antes de volverse un responsable político muy dedicado, a Chuchi tuvo una carrera muy diferente. Estas son fotos de distintas épocas de mi vida. Aquí hay una foto de lo que llamamos el Estado Mayor de Mamá Jombo. Este es Chico Karuka, el bajista. Y aquí estoy yo, el compositor y director de orquestra. El Supermama Jombo fue el grupo legendario de Guinea-Bissau a partir de los años 70. Durante más de una década hizo bailar a un pueblo entero ofreciendo conciertos gratuitos en los cuatro rincones del país. Los archivos son escasos. Estas imágenes fueron extraídas de un documental sueco. La Televisión Nacional solo lanzó uno en 1989. Para toda una generación, estos jóvenes músicos encarnaron la despreocupación de los primeros años luego de la independencia que obtuvo el país en 1974, tras diez años de guerra contra los colonos portugueses. Su éxito no ha sido igualado y, por lo tanto, su historia es muy desconocida. Para redescubrirla, fuimos a Bissau, la capital, 40 años después. Dulce era la única mujer en el grupo. Trabaja en un ministerio tratando de desarrollar una carrera por su cuenta. Para los guineanos es, antes que nada, la cantante del reconocido grupo. Claro que te conozco, te vi crecer, te conozco bien. Estas son mis fans. Todas las mujeres de Guinea Bissau son mis fans. Era un placer, una gran dicha. El ambiente era bueno después de la guerra, después de la victoria. Y en el grupo, la mayoría de nosotros, casi todos, habíamos hecho política, política clandestina. Éramos patriotas. Los conciertos que dábamos eran gratuitos. Nuestras canciones, críticas. Queríamos despertar las conciencias. Lo hacíamos de manera altruista. No ganamos nada en esa época y ahora no tenemos nada. Estábamos haciendo lo que debíamos. El Supermama Jombo fue la banda sonora del PAI, el partido africano para la independencia de Guinea y del Cabo Verde de Amilcar Cabral. Al que apodan el Che Guevara africano, sería asesinado en 1973 por antiguos compañeros de armas. En 1974, su hermano Luis Cabral se vuelve el primer presidente de la joven nación. El presidente Luis Cabral quería mucho a Mamá Jombo. Lo estimaba mucho. Era su referencia, su carta de presentación. A veces bastaba con la llegada de un ministro, un miembro del protocolo para involucrarnos por completo. Hacíamos parte de sus viajes oficiales. Cuando iba a Ghana, estábamos con él. En el Congo, estábamos con él. En Mozambique, en Angola, en Portugal. De hecho, el Supermama Jombo escribió el himno nacional oficial del país. Era quien interrumpía los programas de radio durante los golpes de estado. Sol mayor para comandante. El Supermama Jombo también cantó las primeras desilusiones de Guinea Bissau. Sus piezas denunciaron la corrupción y la pobreza. Lo cual le costó a sus miembros unos cuantos días de estadía en la prisión. Desde la disolución del grupo original en los años 80, la situación solo fue empeorando. El país conoció una guerra civil y varios golpes de estado. Durante mucho tiempo, fue el epicentro del tráfico de drogas de la región. Semanel, uno de los miembros fundadores del Supermama Jombo, incluso prefirió irse de Guinea Bissau durante 20 años. Había un orgullo nacional. Había un estado. Cuando se hablaba de un ministro, era un verdadero ministro. Se le exigía que fuera responsable. No era alguien que fuera a robar dinero o que terminara en prisión. Hoy en día roban, hacen lo que quieren. Nadie los molesta. Son puros bandidos. Son bandidos. Hay más bandidos que personas serias, se lo juro. Regresó hace unos años para montar este estudio, que acoge a la nueva generación de artistas como Tino Trimo. Mamá Jombo es un grupo inmenso. Un grupo que consideramos parte de nuestro patrimonio nacional. Un patrimonio nacional que no se lo tomaba muy en serio. Cuando se es joven no hay nada de qué preocuparse. Se canta, se va al colegio, se toma cerveza. Eso se terminó. Nadie me molestó. Si me hubieran molestado, bueno, me hubiera calmado un poco. Pero nunca me dijeron nada. Los que me rodeaban me decían todo el tiempo, si te atrapamos, te vamos a abofetear. Te vamos a abofetear. Uno de los grandes problemas que tuvimos fueron las estrellas que Mamá Jombo engendró. De los nuestros, los que se volvieron más populares le trajeron problemas a Mamá Jombo. Se acostaron con las hijas de los dirigentes. La hija del presidente, su nieta, la hija del presidente de la Asamblea Nacional. Eso los llevaba con frecuencia a acodearse con personas de la presidencia. Nos dijeron, cuidado, están cruzando los límites. Son cosas de las que no pueden escapar. No pueden escapar. Para Miguelinho Simba, uno de los pilares del grupo, la época dorada del Super Mamá Jombo, está muy lejos. Pagó el precio a causa del mal gobierno del país. Enfermo, vive con su familia extendida en esta modesta casa. Lo que podía ganar cuando tenía 20 años, ya no puedo hacerlo a los 63. Ni siquiera puedo pagarme un kilo de pescado en el mercado o una pastilla de aspirina. Para sobrevivir, me he obligado a tocar en los bares. Por ejemplo, durante dos noches a la semana, desde las 9 hasta las 2 de la madrugada, me gano el equivalente a 25, 35 dólares. Es increíble, ¿no? Luchamos para que el país avanzara, para que la vida mejorara. No me arrepiento. Yo, Miguelinho, logré lo que pocos han hecho. Pero en este país eso no tiene importancia. El grupo histórico nunca volvió a reconstruirse por completo. Pero los antiguos miembros que están en Visao siguen en contacto. De vez en cuando se reúnen con nuevos músicos e incluso hicieron una gira en Islandia hace unos años. Una noche, mientras el sol se pone en la capital, se reúnen para entonar su canción más famosa, Disan Nambera. Déjenme caminar tranquilo. La canción critica a los grandes automóviles que por poco atropellan a las personas a los bordes de las calles. Fue escrita poco después de la independencia para denunciar los primeros errores del nuevo gobierno. Cuatro décadas más tarde, sigue siendo igual de pertinente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por acompañarnos en esta emisión de reporteros de France 24 hoy desde Guinea, Visao. Recuerde que si quieres repetir esta emisión, no duden en ingresar a nuestra página web, franz24.com. Gracias por su opinión, ¿suscríbete al canal! Gracias.